Los números Y llamando por teléfono 4 5 6 7 8 9 10 0 Pero cuando es parte de un número de teléfono se dice O Así que este número es el 0 2 1 3 4 6 5 7 8 9 Ahora haga una llamada Hello Is that 0 3 2 6 8 9 5 7 4 0 Ahora pregunte por una persona En vez de decir el número Hello Is that Sam Smith Ahora conteste el teléfono Hello This is 0 2 1 4 3 8 9 7 6 5 Esta vez De su nombre Hello This is Mary Brown Conteste a la persona que llama Hello 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 Is that Mary Brown Yes This is Mary Brown Para terminar Un número equivocado Hello Imagínese que usted Es la mujer que contesta el teléfono Hello Is that 0 1 4 1 5 3 0 2 7 No This is 0 1 4 1 5 3 0 4 7 Sorry Lo 1 5 3 4 5 0 1 Gracias.